En la siguiente nota vemos cómo trabajan un día normal de clases en el Instituto de Enseñanza Privada Amanecer, en el nivel primario. Buenos días Roxana, un gusto tenerte entre nosotros. Nuestra propuesta educativa, como siempre, es trabajar, trabajar con todos los temas relacionados con los contenidos, a desarrollar de acuerdo a lo que nos demanda a nivel nacional y hacemos la bajada correspondiente a los distintos grados. Y hoy estamos mostrando un día normal de clases en el colegio. Así es, nos han visitado hoy en donde los niños están realizando diferentes actividades en las diferentes áreas curriculares, ya sea matemática, lengua o en el área de las ciencias. ¿Los más chiquititos cómo trabajan, señor? Y los más chiquititos trabajan actividades siempre recreativas, actividades lúdicas, siempre aprendiendo a través del juego. Pueden ser actividades grupales como también individuales, de acuerdo a la demanda y al planificado que tiene la señorita. Seguramente los objetivos varían de acá a julio y de julio a fin de año. Totalmente. Tanto los objetivos, porque van variando de acuerdo a los contenidos que van desarrollando. Entonces, ahí tenemos diferentes objetivos y vamos de lo simple a lo complejo. Es decir, de primer grado trabajan un tema y hasta sexto grado de acuerdo a la complejidad en que van adquiriendo. ¿Qué esperan de estos alumnos? Esperamos lo mejor de ellos, que todo lo que aprendan día a día les sirva para lo que realizan, para que puedan ir transmitiendo y comentando siempre lo que realizan en la escuela, que es un aprendizaje diario y cotidiano. Un mes muy especial. Seguramente ya están preparando todo lo que tiene que ver con el 25 de mayo y la revolución de mayo. Así es. Comenzamos con el mes de mayo, como dijiste vos, con la semana de mayo, el día de las carapelas y todo lo que transcurre en esa época de 1810. ¿Qué vamos a ver en próximos programas? En los próximos programas vamos a ver el tema de los talleres. Algo tan rico que nos enriquece como instituto los diferentes talleres de natación, danzas árabes, taekwondo, y en el jardincito que hemos incorporado el taller de cocina y arte. Gracias como siempre. Muchas gracias a ustedes por visitarnos y hasta la próxima.